un hombre clave de las comisiones de finanza, de presupuesto, el doctor Marcelo Casareto, diputado nacional de Unión por la Patria. Casareto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. Hola, sí, ¿qué tal? Un saludo para ustedes acá desde Paraná, Entre Ríos. Ahí está, en esa hermosa provincia de la cual mi mujer es nativa, así que cada tanto voy, así que esta hermosa provincia Entre Ríos, y ni hablar Paraná. No, estamos acabilando, Marcelo, porque me llama la atención la actitud de algunos sectores opositores que quieren esperar al próximo gobierno para leyes muy importantes como la de exteriorización, que usted ha impulsado con mucha fuerza, pero para la ley de alquileres quieren sancionar ya, ahí no hay problema, ¿no? Bueno, mira, yo creo que nosotros primero tenemos la responsabilidad de gobernar y de resolver los problemas que podamos resolver hoy, en este momento. Nadie puede decir, como la oposición plantea, todo este año no se sanciona el Congreso, lo paramos, lo dejamos sin quórum para no tratar nada, o, viste, o nueve meses, o seis meses, o tres meses, o los que falten de acá hasta diciembre. Después, los argentinos votaron en las PASO, eligieron los candidatos de cada partido, ahora van a votar en octubre y en noviembre para ver quién serán las próximas autoridades, el presidente de la nación, y ahí verán cuál es el modelo. Ahora, claramente, nosotros tenemos un modelo de crecimiento, un modelo de inversión, un modelo productivo, dentro de lo que son los candidatos unidos por la patria. Ahora, por ejemplo, en un rato viene Sergio Massa a Parná, lo vamos a recibir, porque tenemos ahora el Congreso Nacional de Turismo, que está el Consejo Federal acá, y vienen con el ministro Matías Lámez para la promoción del previaje 5. Esto significa dinamizar el turismo, fuente de trabajo para hoteles, gastronómicos, agencias de turismo, todo el directorio nacional. Bueno, por supuesto, desde Bullrich o Milay dicen que esto no hay que hacerlo, porque en definitiva plantean recortar el gasto en todo, inclusive en esto, que es promover el turismo argentino. Y mañana se queda Sergio Massa acá, porque se hace en Parná la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, con motivo de los 10 años de la Unión Industrial de Entre Ríos. Así que vienen todos los industriales del país. Por supuesto, nosotros tenemos una propuesta de política industrial, una propuesta en materia de actividad económica, de creación de empleos, y a Bullrich y a Milay no se le da por venir a un encuentro de industriales, porque ellos plantean la apertura de la economía, plantean la integración, comprando todos los productos industriales importados, importados y solamente volver a un modelo de producción primaria. Así que en ese contexto tenés que mirar todo. Por supuesto, nosotros planteamos una ley de blanqueo para exteriorizar activos y aumentar la base tributaria, y que los fondos que están en el exterior vuelvan al país, o por lo menos pagan los impuestos. Y bueno, en relación a la ley de alquileres, nosotros planteamos la defensa de todas las partes, de propietarios de inquilinos, no, pero especialmente de los inquilinos, que son los que necesitan una vivienda para poder subsistir con sus familias. Desde Bullrich y Milay planteaban primero erogar la ley de alquileres, dejándonos protegidos a los inquilinos, y después modificar las condiciones, haciéndolas más gravosas para los inquilinos. Bueno, nosotros tenemos claramente una posición diferente. Para definir que la gente entienda, porque lamentablemente en los grandes medios estos temas tan importantes, como explicar lo del acuerdo con el fondo, explicar medidas económicas, explicar lawfare, todo eso cuesta mucho, porque todo es panelismo, todo es 10 segundos, 20 segundos y te interrumpen. Por lo menos decir, ¿qué importancia tiene? ¿Cuánto plata hay afuera? ¿Cuánta no está declarada? ¿Por qué esta vez la van a traer o no? Mira, los problemas de la Argentina no son nuevos. O sea, en la década del 70 se hablaba quién vio un dólar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó un esquema de apertura, que se profundizó claramente a partir del golpe del 76, y eso llevó a la libre entrada y salida de capitales y al endeudamiento externo. Fíjate, vos, en el proceso militar, un proceso que al comienzo había una deuda externa de toda la Argentina, pública y privada, de 5.000 millones, y cuando se fueron la dejaron en 44.000 millones. ¡Qué barro! Entonces, esto significó el endeudamiento y, vía mecanismo de fuga de capitales, la formación de activos externos, donde argentinos empezaron a sacar masivamente fondos al exterior. Entonces, eso pasó en ese momento, pasó en otros momentos, muy fuerte con Menem, muy fuerte con Macri. Bueno, el salto es que nosotros tenemos una deuda importante como nación argentina y que hay alrededor de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Entonces, si vos miras lo que debes frente a lo que tenés, en el mundo te dicen, pero amigo, ¿ustedes están pati-pata? Claro, pero hay un pequeño detalle, digamos, el detalle es que quien debe es el Estado Nacional y somos todos los argentinos, y los depósitos en el exterior son particulares, de empresas o de particulares argentinos. ¿Están declarados o no esos 400.000 millones? No, no, estamos hablando de... eso no está declarado. ¡Oh, qué barro! En consecuencia, a nivel internacional hubo dos grandes acuerdos, un acuerdo en Europa, un acuerdo en Estados Unidos, y se fue limitando el tema de los paraísos fiscales. ¿Te acuerdas que en Uruguay antes había opacidad? Sí, claro. En otros lugares... La famosa SAFI, me acuerdo, en los 90 todos iban por la SAFI. Bueno, conclusión, ahora tienen que informar, ¿no? Entonces, si vos querés hacer un plazo fijo en el Uruguay, lo podés hacer, pero tenés que registrarlo, digamos, y Uruguay informa a los organismos de recaudación. Entonces, hubo un flujo de todo el mundo hacia Estados Unidos, ¿no? Todo el dinero que estaba dando vuelta empezó a fluir a Estados Unidos. Y claro, si vos no firmás con Estados Unidos, no accedes a las cuentas argentinas allá. Y bueno, ahora la Argentina firmó. Entonces, hay una cuestión de acuerdo, explícito o implícito, que antes de empezar a mandarte la información, tiene que darle la posibilidad de la declaración voluntaria. Y esta es la ley. Entonces, la gente que tiene fondos en el exterior declarados, no hay ningún problema, está pagando los impuestos. La gente que tiene fondos en el exterior no declarados, se le ofrece entrar en este régimen de blanqueo, pagando un impuesto para entrar, y empezando a pagar los impuestos en adelante. Así que, la expectativa no lo sé cuánto van a entrar. Lo que sí sé es que está estos 400 mil millones en el exterior, que lo informa el Banco Central, lo informa el INDEC, a partir de las cuentas internacionales. Si vos conseguís que se declaren, esa gente paga un impuesto por lo viejo y paga un impuesto para adelante. Y eso, de alguna manera, alivia la situación de la Argentina. O sea, lo que tiene que saber aquel que está en falta, con el fisco, es que esta vez está la posibilidad de saber su situación, hacerla coactiva y que reciba una penalización. ¿Sería así la cosa? Exacto, porque, viste, ustedes le dedican un tiempo y analizan, ¿no? Algunos diputados de la oposición son bastante burros, ¿no? Y bueno, y blanqueo hubo acá, con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Mene, con el gobierno de Kirchner, de Macri, y bueno, y ahora estamos planteando un blanqueo. ¿Cuál es la diferencia? Es que vos no tenías la posibilidad de acceder a las cuentas en el exterior. Claro. ¿Entendés? Entonces, ahora sí lo vas a tener. Entonces, claramente, hay una situación en la cual vos le decís, entra en este blanqueo, porque si no, te vamos a detectar. Si es que Estados Unidos finalmente cumple, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Claro, porque la de Macri fue increíble. La de Macri permitió declarar, además, al hermano de él por varios millones, con un decreto en contra de la ley, pero aparte de eso, no la tenías que traer. O sea, que no cumplía el efecto de generar ahorro acá en la Argentina, ¿no? Exacto. Si vos te acordás del debate de 2015, ¿no? Siempre se hablaba de los cuestionamientos, o sea, se acerca, ¿viste? De qué es eso, de Cristina, su familia, y fondos en el exterior, raros, no declarados. Bueno, pasaron cuatro años y le encontraron un dólar. ¿Está? No encontró nada. O sea, que fue toda una operación política, una operación mediática, en contra del peronismo, en ese caso de quien le dimos, si vos querés. Ahora, lo que pasó después, que asumieron ellos y hicieron un blanqueo. Y los que entraron en el blanqueo fueron ellos. Sí, fueron ellos. Digamos, y vos te acordás que la ley excluyó a los familiares, y Macri, por decreto, cambió la ley, permitiendo que su hermano blanqueara, ¿no? No sé cuántos millones. Sí, sí. Pero sé que fue una suma muy importante. O sea, que los que tenían la guita negra en el exterior eran ellos. Bueno, Marcelo, solamente para cerrar, a propósito de Entre Ríos y de Paraná, Massa, me imagino, también le va a dar un respaldo al candidato de Unión por la Patria que dio un batacazo en la elección, ¿no? Sí, claro. Nosotros dimos dos batacazos en este contexto. ¿Viste que cerró la escrutinia definitiva allá? Sí. Ah, a ver. Bueno, acá en Entre Ríos, el candidato más votado a presidente fue Sergio Massa. Correcto. Ah, a nivel nacional, salió tercero, ¿no? Salió segundo dentro de la lista. Acá fue primero. Entonces, bueno, siempre recibimos bien a Massa. Y acá en Entre Ríos, que fuimos a la elección unificada, a nivel de la gobernación, el candidato más votado fue el nuestro, Adán Valls. Es el intendente de Paraná. Digamos, si voté más dos años atrás, Frigerio había ganado por 24 puntos en la elección parlamentaria. Sí, sí. Y hace como dos años anda paseándose por Entre Ríos y probándose el saco del gobernador. Lo que pasa es que, pequeño detalle, le faltó que la gente lo vote, ¿no? Para ese cargo. Porque lo votaron de diputado nacional, no fue al Congreso, fue muy poco. Tiene récord de falta y inexistencia en las votaciones. Finalmente, yo en cada sesión, marcaba su ausencia, terminó renunciando. Hace un mes renunció a la banca de diputados. O sea que fue doble fraude. Primero se hizo elegir diputados y no fue. Y segundo, renunció a la banca para la que había sido electo. Bueno, y bueno, y ahora resulta ser que cuando la gente votó, el más votado fue Val. Por poco. Le ganamos 38% a 37. Le ganamos por un punto. Pero, viste... Pero el entrerriano tomó nota de todo esto. Las gallinas van comiendo los maices de a uno, viste. Sí, Guacaro. Viste que tenemos muchas biculturas dentro del río. Así que por un voto se gana. Por eso, la elección está abierta. La elección nacional está abierta. La elección provincial está abierta. Y yo creo que en estas siete semanas que quedan, va a haber que reflexionar bastante. Yo siempre con el peronismo y siempre, en este caso, con los candidatos de Unión por la Patria. Doctor Casareto, siempre un placer. Gracias por habernos atendido. Gracias. Chao. Marcelo Casareto, diputado nacional, frente de todo, hombre de las comisiones de finanzas, presupuesto y hacienda. 400.000 millones de dólares argentinos en el exterior no declarados. La oposición se opuso a esta exteriorización de activos. Pero bueno, está la voluntad de que los que más se quejan del gasto, del déficit, de esto, del otro, se la llevan afuera y después se quejan de que el Estado es esto, ineficiente y todo, pero tienen 400.000 millones afuera.